lo que son en rojo son los fraggers lo que esta en azul son los support y los que tienen gris son yo que se, no se, no sabria decirles el fuse fraggers no tanto todo lo puse en rojo y aca en defensa seria azul lo que se queda en punto rojo los runner y en gris lo que son como flexibles que se pueden quedar en punto hornea si, de ahi ya eso seria todo chao